La Bidenomics tiene que ver con repeler la teoría del caos de Trump. El presidente de Estados Unidos Joe Biden a menudo explica su teoría simple de ganar elecciones con la legendaria sabiduría tradicional de su padre. No me compares con el todopoderoso, compárame con la alternativa. Pero su gran discurso en Chicago este miércoles, dedicado a consagrar la Bidenomics como una idea creíble en la mente del público, reconoció implícitamente que las comparaciones con la alternativa en noviembre del 2024, muy posiblemente Donald Trump, pueden no ser suficientes para ganar reelección. En el 2020, Biden ganó la Casa Blanca al prometer un regreso a la normalidad después de una pandemia que asestó duro golpes económicos. Tuvo la ventaja de enfrentarse a un presidente que ya soportaba la vergüenza de uno de sus dos juicios políticos, que mantuvo a la nación en un estado constante de angustia psicológica con su cuenta de Twitter y cuyas reflexiones sobre la inyección de desinfectante como cura para el COVID-19 reflejaron su chapuza en la peor emergencia de salud pública en un siglo. Pero ese regreso a la normalidad que Biden se comprometió a lograr ha sido esquivo en medio de una economía que sigue siendo un desafío para muchos estadounidenses. Si Biden se enfrenta a Trump el próximo año en una revancha electoral, aún podría aplicarse parte de la lógica interna de la última carrera. Trump ha alineado a los votantes moderados, suburbanos e indecisos en el pasado. Y hay pocas señales de que el expresidente acusado dos veces haya tratado de moderar su descaro para atraerlos en el futuro. Entonces no ser la alternativa podría funcionar para Biden por última vez. Pero así como Trump fue juzgado por su mandato en el 2020, Biden debe vender su propio récord cuatro años después. Un factor que ayuda a explicar por qué está tratando de mejorar la percepción de su manejo de la economía. Y dado el mapa electoral aún finalmente equilibrado y los bajos índices de aprobación de Biden, no es difícil ver cómo algunos eventos dañinos, tal vez incluido un centro económico, podrían ser desastrosos para él. Biden ganó con victorias dolorosamente estrechas en estados clave como Georgia, Wisconsin y Arizona. Y no se necesitarían tantos votos para cambiar en ese trío de estados para que Biden perdiera. Si bien algún vestigio de la vida normal ha regresado, los meses de inflación altísima que ahora está cayendo, exacerbaron la sensación entre muchos estadounidenses de una crisis económica perpetua. Muchos ciudadanos están experimentando una resaca pandémica, desde niños que enfrentan las secuelas de los cierres hasta adultos cuyos trabajos en las tiendas y restaurantes del centro de la ciudad han desaparecido, a medida que persiste la cultura de trabajo desde el hogar. Y más allá de la economía, es posible que nunca regrese una normalidad teñida de rosa en una nación sacudida por choques políticos y culturales, especialmente cuando un expresidente que incitó a una insurrección es el favorito para la nominación republicana, argumentando falsamente que fue engañado para sacarlo del puesto de poder la última vez. Biden lo admitió en un discurso en septiembre pasado acusando a los republicanos de MAGA de buscar destruir el alma de la nación. Mucho de lo que está sucediendo hoy en nuestro país no es normal, dijo Biden. Si Trump es el candidato republicano privando a Biden de la comparación con un aspirante autócrata extremista, la campaña del presidente tiene un imperativo aún mayor de cambiar las malas percepciones públicas sobre su manejo de la economía. Múltiples encuestas muestran que el público califica mal a Biden en un área que suele ser crítica para las esperanzas de reelección de un presidente. Una encuesta de CNN y SSRS en abril, por ejemplo, encontró que el 62% de los estadounidenses desaprueban cómo Biden ha manejado las ayudas a la clase media. Solo 3 de cada 10 estadounidenses pensaban que la economía estaba en buena forma. Este pesimismo prevalece a pesar de la impresionante producción de empleos de la economía y la extraordinaria resiliencia para evitar las predicciones de una recesión. Los meses de alta inflación, en parte provocados por la crisis de las cadenas de suministro que surgieron de la pandemia y los altos precios de la gasolina, impusieron una sensación de tristeza duradera. Estas condiciones fueron viscerales para muchas familias. No ayudó a Biden que su administración inicialmente declarara la inflación como transitoria. En cierto sentido, los funcionarios tenían razón. La tasa de aumento del costo de vida ahora es aproximadamente la mitad de lo que era antes. Pero la Casa Blanca se mostró indiferente y Biden pagó un precio político. Mientras tanto, los republicanos recuperaron la Cámara, en parte argumentando que el rescate pandémico, la ley de infraestructura y otras medidas de gran gasto de Biden sobrecalentaron la economía. Entonces, ¿qué es exactamente Bidenomics y lo que es esencialmente un ejercicio de marca para atar los hilos de la agenda interna de Biden y convencer a los estadounidenses de que tiene mucho más éxito de lo que pensaban? ¿Podría en realidad impulsar la fortuna política del presidente? Para ser justos, Biden ha estado hablando sobre cómo hacer crecer la clase media durante su propio medio siglo en la política de alto nivel. Este miércoles contó una historia sobre cómo estuvo una vez en una meseta tibetana con el ahora líder chino Xi Jinping, quien le pidió que definiera a Estados Unidos en una palabra. Biden respondió, posibilidades. En opinión del presidente, esas posibilidades se han perdido para muchos estadounidenses. Argumentó que la economía de filtración hacia abajo, la teoría respaldada por los republicanos de reducir los impuestos para los ricos y las corporaciones para iniciar un flujo descendente de creación de empleo y prosperidad, no funciona y simplemente ha creado más desigualdad y ha enriquecido a los ya adinerados. Biden promocionó su programa que incluye la primera ley de infraestructura bipartidista en décadas, otra que incendió a la industria de semiconductores de Estados Unidos para enfrentarse a China, inversiones en nuevas formas de energía sin carbono y un intento de utilizar el poder del gobierno para reducir la red de salud pública y de cuidado infantil y la reactivación de la investigación industrial, así como la inversión para impulsar un repunte de la fabricación de alta tecnología. Aquí está la simple verdad sobre la economía de goteo. Nos representaba lo mejor del capitalismo estadounidense y mucho menos de Estados Unidos, dijo Biden en Chicago. Hay algo de ironía en que el presidente estadounidense más viejo de la historia está pidiendo a los votantes que le den un segundo mandato que comenzaría cuando tenga 82 años, esté hablando del futuro. Pero crear una sensación de optimismo sobre el futuro después de tiempos difíciles es un elemento básico de los esfuerzos de reelección. Fue fundamental para la campaña Morning in America del presidente Ronald Reagan en 1984. Por ejemplo, el mensaje de reelección económica de Biden parece tener más en común con un equivalente más reciente, la campaña del 2012, cuando el presidente Barack Obama criticó con éxito al candidato republicano y capitalista de riesgo, Mitt Romney, como un avatar de una economía sesgada hacia los ricos que vació a los trabajadores y a las personas de clase media. Al igual que su compañero de boleto ese año, Biden se encuentra en la difícil posición de reclamar el crédito por áreas de una economía en recuperación, en su caso bajo desempleo, en un momento en que muchos estadounidenses sienten que las cosas están en una forma terrible. Trump ya está tratando de capitalizar los índices de aprobación aproximados de Biden en la economía. A pesar de que el único logro legislativo importante del expresidente en su primer mandato, la reforma fiscal fue un gran obsequio para los ricos y las corporaciones. Bidenomics son impuestos altos, regulaciones paralizantes, inflación aplastante, una guerra contra la energía estadounidense, costos de energía altísimos, acuerdos intencionales globalistas que matan empleos como el Acuerdo Climático de París y rendición económica total a China y otros países extranjeros, dijo la campaña de Trump en un comunicado este miércoles. America first versus America last en la economía. Es difícil juzgar en este momento si el nuevo mantra de la Bidenomics se afianzará y cambiará las calificaciones de Biden sobre la economía, datos de los múltiples factores que pesan sobre el desempeño económico. Los presidentes no reciben demasiado crédito por sus auges y de todos modos a menudo reciben demasiada culpa por las recesiones. Y todo es un poco falso. Biden, por ejemplo, quiere el crédito por una baja tasa de desempleo, pero no la culpa por la alta inflación, las cuales se gestan a partir de las mismas condiciones económicas. Durante mucho tiempo se ha aceptado la sabiduría política de que las fortunas de los presidentes son dictadas más que nada por la economía. Pero incluso los grandes logros de Biden como el proyecto de ley en infraestructura pueden no generar éxitos tangibles de inmediato, al menos no antes de las elecciones del 2024. Biden, como lo hizo en su discurso de mitad de periodo, seguramente centrará gran parte de su candidatura a la reelección en la idea de que Trump está amenazando nuevamente la democracia estadounidense, pero con su apuesta por la Bidenomics, también está adoptando un enfoque político convencional contra Trump, quien está inundando la zona con un nuevo tipo de política rebosante de venganza, mentiras, teorías de la conspiración y guerra cultural. Los estadounidenses decidirán en noviembre del 2024 si el credo electoral de Bill Clinton de 1992 es la economía estúpida, aún se aplica en una era política más salvaje y volátil. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.